Hola a todos soy Thomas Bucket de Stocksmas, bienvenidos a este nuevo vídeo, en este vídeo veremos los mejores modelos de Trackmaster, cabe aclarar que los que incluir serán a mi punto de vista, si ustedes tienen otra opinión los leo en los comentarios, dicho todo esto iniciemos con el top, número 10 Murdock, Murdock es una locomotora color amarillo que es muy fuerte y lleva cargas pesadas, en Trackmaster Murdock es de los mejores modelos ya que su gran cantidad de ruedas y su atención a detalle lo hacen uno de los modelos más bonitos y codiciados, lo único malo es que es raro de conseguir aquí en México y a veces viene sin su tender lo que es muy problemático ya que el modelo tiene un motor en entender, pero eso no le quita que sea uno de los mejores modelos, número 10 Murdock, número 9, en el puesto 9 tenemos a Emili de Trackmaster 1, Emili es una locomotora de gran corazón y es una miembro importante del equipo de vapor, en Trackmaster de Emili, es uno de los mejores modelos ya que su pintura es muy bonita hay que decir de su cara que está muy bien lograda pero lo más destacado de este modelo, es el detalle de su rueda grande, pero al igual que Murdock, es un modelo empujado por su tender y por lo general la encuentras sin su tender, sin él es solo un modelo de empujer, Pero todo solo compensa, un increíble modelo espero poder conseguirla este año Número 9 Emili, número 8 en el puesto 8, tenemos al Steve Maloney y Thomas Este tren, fue una edición especial del 60 aniversario de la serie, y para celebrarlo el modelo, fue creado con un color azul metálico brillante pero lo que lo hace especial, es que aparte de hacer sonidos al avanzar e echaba vapor por la chimenea lo que es único y especial en Trackmaster Este modelo, tuvo dos variaciones, el de Tommy que venía con una pista, y una torre de agua y el que venía solo el tren Este Thomas está impulsado por Annie quien lleva el motor Lo malo es que si lo hallas por lo general el Thomas, viene con los cables rotos, y sin Annie por lo cual no funciona pero es una muy buena adición a cualquier colección Número 8 Steve Maloney y Thomas Número 7 En el puesto 7, tenemos a Edward, Tommy y Hit Toy Company Este modelo, es íntico al de la serie ya que tiene todas sus ruedas, y tiene la cara de las temporadas clásicas de la serie Este modelo es uno de los principales integrantes de cualquier colección, este modelo lo único malo que tiene, es que el problema es el tender ya que sin el tender el tren no funciona Pero de ahí en más es un excelente modelo, que cualquiera debería tener No lo confundan con el modelo de Trackmaster 2S, es un asco Número 7 Iwara Número 6 en el puesto 6, Are Trampayag, son dos locomotoras Thomas y James edición del ferrocarril de Origawa Estos tres, fueron de edición especial y exclusivos de la marca japonesa Takara Tomila Que están basados en los modelos reales de Thomas y James que se encuentran en el ferrocarril de Origawa en Japón Estos modelos, son sumamente especiales y raros, ya que se vendieron muy rápido, Gin y Bay están muy caros Son modelos muy especiales más que excelentes para una colección Número 6 Thomas y James edición del ferrocarril de Origawa Número 5 En el puesto 5, tenemos a Hero de Trackmaster 1 en esta gama Hero, es de los mejores Ya que, es el único modelo que tiene las figuras de sus ruedas como se presentan en la serie con círculos al centro Y sus hermosos pistones, hacen que cada día de ese, más tener uno, en mi colección, para poder hacer remakes Número 5 Hero Número 4 en el puesto 4, tenemos a Lady 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 es esa mágica locomotora que salió por primera vez en la nostálgicamente desastrosa Thomas Ferrocarril mágico En Trackmaster Lady, es de los modelos más bonitos debido a su bien lograda pintura color vino con dorado Y sus pistones, que son dorados, cosa que es única de este modelo Cualquiera que la tenga, sabe lo increíble, que es su modelo Número 4 Lady Número 3 En el puesto 3, tenemos a la Diesel favorita de muchos Boco es a Diesel tan querida que desapareció en la temporada 5 En Trackmaster Boco, es uno de los mejores, ya la de los ves más raros modelos Su pintura verde está, muy bonita y su cara, es íntica a la de la serie Aparte de nostálgico, es un modelo un poco escaso ya que debido a sus pocas apariciones, no se produjeron muchos Número 3 Boco Número 2 En el puesto 2, tenemos a nuestra locomotora azul favorita Thomas Thomas es de los mejores modelos porque simplemente es el mejor Saldrón tantas versiones de él que ninguna es mala su pintura y todos son iguales al de la serie Sin duda alguna Thomas siempre será de los mejores modelos, James Creados Número 2 Thomas Número 1 En el puesto 1, tenemos a los frenes a control remoto de Hittoy Company Siempre se ha dicho que lo más caro es lo que más detalles tiene y estos modelos, son prueba de ello Estos modelos, tienen caras únicas y ya tiene pintado, su estribo de blanco de este fábrica Cosa que los demás modelos no poseen Aparte de su increíble cara y sus detalles pintados, tienen un tono de su respectivo color Lo único, lo único malo, es que los puedes hallar sin su hago, o sin el control, pero los detalles de la máquina lo compensan Número 1 Tienes de control remoto de Hittoy Company Bueno por mi parte sería todo ¿Qué les pareció el top? Espero, se suscriban, y le den like Si llegamos a los 100 suscriptores, les haré un video de mi colección de Trackmaster Y eso sería todo Soy Tomás Juguetes Tops y más Nos vemos en un siguiente video Chau